Agüita que baja de cumbres nevadas Llévame las penas, déjame alegría Vinito patero, quítame el desvelo Porque ando de farra por Santa María Vinito patero, quítame el desvelo Porque ando de farra por Santa María Jarilla al verdoso, la viña madura Florcita del aire, perfume del alma Guárdame los besos que ardientes quedaron Ojitos de olivo, allá en ti no basta Guárdame los besos que ardientes quedaron Ojitos de olivo, allá en ti no basta Libra y dueño, soy catamarqueño En mi poncho puyo no cabe el invierno Corazón de piedra se vuelve mi dala A bombo y guitarra Belén me acompaña En la coplarisca que traigo en mi zamba Canta con el alma toda Catamarca Esta zambita para toda Catamarca Lunita que guarda mi pueblo minero Corazón de cobre, ranchito de adobe Estrella que brillas arriba del cerro Alúmbrame el alma, soy andalgaleño Alúmbrame el alma, soy andalgaleño Estrella que brillas arriba del cerro Alúmbrame el alma, soy andalgaleño Dulce mandarina, solcito del valle Licorcito ardiente, caléntame el pico Quiero enamorarme, préstame la dicha De ser tu trovero, mi linda chumbicha Quiero enamorarme, préstame la dicha De ser tu trovero, mi linda chumbicha Libra y dueño, soy catamarqueño En mi poncho puyo no cabe el invierno Corazón de piedra se vuelve mi dala A bombo y guitarra Belén me acompaña En la conclarisca que traigo en mi zamba Canta con el alma toda catamarca